Gracias por ver el video. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Francisco loves that bro ¡Si, si, si! Pero él solo dice dos letras en su nombre ¡Si, si, si! ¡Si, si! ¡Si, si! Hablen en español, culiao que no entiendo nada! Este güey siempre habla las dos primeras letras en tu nombre En franceses ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ya, ya, ya! ¡Bomber, bomber, bomber! ¡No, eso es Angus! ¡Sí, sí! ¡Sal, manu, sal! ¡Sal, Manu! ¡Qué buena! ¡Pégale! ¡Dale! ¡Fed, es el primer equipo en el... ¡Viva! ¡Como! ¡Ale, ale! ¡Como puede ser que esto lleve un nombre en tu... Es que no nos da las camisetas para... ...cos de la vida, hermano, yo... Le ponen un nombre y ya no hay camisetas para ningún lado en el radio, pues... ...todo en el salí camiseta para una real en camisetas de nuevo... ...no, no, 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 no... ...y ale, 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 ale... ...y ale, 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 ale... ...y ale, ale, ale... ...y ale, ale, ale... ...y ale, 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 ale... ...y ale, ale... ...y ale... ...y ale... Yo no me voy a ningún lado, pues yo no tengo que jugar. Jueves, viernes, sábado y domingo. Te van pa, te van. Dale, dale. Cabeza. Ahí viene el barco. Activa el batería. No, no, pero escucha, estos son arruinados. Y luego vuelvo. Eh, eh, no mames, eso no. Aquí tienes la barra. Ahí va. Vuelvete. Marco. Polo. Polo. Marco, ahí no va a haber nada, eh. Pero ven aquí. ¿Qué lo están transmitiendo en vivo y o qué? No. No, no. Ahí están. No, no. ¡Gracias! . ¡Buen Astinio! ¡Dale el tigre! ¡Dale, levantalo el tigre! ¡Buen Astinio! ¡El tigre! Del susto me tira un pedo. Escucha que tenemos giros ya te 이것도. Y déjame mirar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas horas de vuelo? ¿Cuántas horas de vuelo? No, es como una hora. Sombrero, sombrero, sombrero. ¿Está listo? ¿Está listo la misma manera? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está? Cuando me woke up, me ordered a... ...mexican sundae. ¿Dónde está? Yo he pedido tres veces. ¿Pero? El día antes de la game, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es como en un garante, ¿no? Es como en un barco de alley. Sí, sí, son. Ahí están todas las cosas. ¿Dónde está el barco de alleyway? Algo de alleyway. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Muchas, mیاquias! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Ozama! ¿That black male driven by? I'm asking a pointe, though. Oh, I said, eh, he's busted by that. Vamos, vamos, vamos Todo un paso atrás, todo un paso atrás Meteo ya en el ritmo, eh Como 20 minutos ya de partido No hay diferencia, bro, everybody please You finish an order to be a lot The only difference is, bro, sometimes I think I always put up drunk Hey, what time do you come over, bro? Bro, what? No, I can't Bro, I go, I party at night I go Sunday and they paint the world Yeah, you fucking drink some people Get your ass back and turn it back, boy Yeah, not too much, not too much come on down, man He won, he won, he won, he won Hey, he's a fucking dude, son No, no, no. No, no. chus, chus, chus vamos a clas ¡Eh! ¡Eh! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Habilitado como camavinga! They take your shit in my backpack You mama You mama Uh.. ¡Vamos! 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 ¡Que buena! ¡No! ¡Rache! ¡Eso lo aprendió Kavali! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Quién es que vamos a... ¡Vamos! 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 ¡Dani! ¡Ojo al segundo! ¡Oye! En la feria, en la feria, en la feria, a ver, a ver. ¡Ven a mano, a mano! ¿Te van pa? ¿Sombrero? Uy, no, se lo vio luego. No, 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 no. Ruben es no. He f***ing in the ass. They'll bring Ruben on. Put Mika in the middle. Oh my God, he's gonna die me, he's gonna die me. Oh no! Lo tomaron! Lo tomaron el ascan! Hey, after the game, they like to kill me. They f***ing f***ing me. Ha 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 me f***ing f***ing me f***ing me. No, he f***ing me f***ing. No, he f***ing me mape bro what? No, 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 no. He's crazy. No, 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 no. He said he can be f***ing me mape. Miam, miam! ¡Gracias! ¡Gracias! ...and you remember he sang in Japanese? Really no, no, he sang by himself Everybody was in a group and he was by himself That's me Japanese Bro, he was singing for like 2 minutes in Japanese Hey, I'm pretty sure there's a video Nah, I just uh ...what's it called bro The fuckin... Mannequin challenge Gracias, hermano. ¡Bien, Raúl! ¡Alta! ¡Uh! ¡Bien, Racho! ¡Bien, Racho! ¡Arvin! ¡Arvin! ¿Por qué? ¡Ya, pero no para! ¡Arvin! ¡Arvin! ¡Pero si no para la acción no es amarilla! ¡Porque no ha conseguido el objetivo! ¡Arvin, Racho! ¡Por favor! ¡No es así, hombre! ¡Arvin, Racho! ¡El reglamento puro! ¡No para la acción no es amarilla! ¡Hombre! ¡Es que estas cosas... ...hay que... ...hay que sacar amarillas después de una pata de la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si, si! ¡Ni el pipa te perdona con amarillas, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando vuelves te piensas que se olvide o te hace pan! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ay, cha, ja! ¡Ur! ¡Tres! ¡A la verdad! ¡Fuck, gracias! ¡Amigo! ¡Amigo, ¿y? ¡Pace que hablo como un modo de raza! ¡Felga! ¡Felga! ¡Qué buena! He's gonna cover it with a fair leg. ¡A la verdad! ¡Felga! ¡Cómo a穿 el trabajo! ¡¿Rio! ¡Porque es tu trabajo! ¡No la atención! ¡¿Cuál está por esto?! ¡Porque es tu apoyo! ¡No sé, soy el auroo! ¡¿Porque es tu trabajo! ¡¿Porque no te pierdas! ¡Porque no te pierdas! ¡Ya! ¡Porque es tu trabajo! ¡¿Porque es tu trabajo! ¡Porque es tu trabajo! ¡Cortreba! ¡En esa manera! ¡Para! En el pez chino Blow-N removable sí q sí business ahora medicina equilibrio remersi ¿You can do it? I think you better play with Manikon on the pitch. Oh, wow. Tell me I'm right, tell me I'm right. I'm right, just calm down. Yeah, I'm just right. I like watching. It doesn't play English per. No, it doesn't play English per. It's not that, for me, it's inspirational. Wow, it's not! So inspirational. Masterclass. You hear him. You hear him. Masterclass at the back? No I'm not at the back. No, no. Un poco más, un poco más, un poco más. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Literally, he tried to talk to me about the best. He doesn't want to talk to me. He would talk so much to me. ¡Que buena, que buena! ¡Vamos, vamos! ¿Cuánto altura es un árbol? ¿20 euros? Un pal bocadillo, güey. ¡Qué caro! ¡Bien! 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 ¡Esh! atrás��cé Sheriff. ¡Bien! ¡Es seria白egro así! ¡Mierre asistencia del 15,30, no coated. ¡Bien! ¡Bien! No! Sí, 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 sí… ¡Chuta! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! Only runs when the ball is gone. ¡Ah! 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 ¡Ay, ay! ¡Por favor! ¡Ah, ay! ¡Oh, yo me llamo a cuando me van a por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ya, ya! ¿Cuántos libros han tenido? Muchos libros. Increíble. The only people that want to see the women. Wow. Ahí por dentro. No, eso va a la pito. ¿Qué? ¿Le hace cambio? ¿Cambio? Pues cambio de porque le saca ahora la foto. Así lo aplica al sitio. ¡Claro! No, no te vayas. No, no te vayas. Mira gala, mira. Venga, está bien. Fuega, juega. No mames, tuve mucho. Adiós. ¡Buenas! ¡Buenas! Eso es, Gach, eso es. ¡Uy! ¡Qué buena! Eso es. ¡Dani! ¡Dani! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos vamos a pasar? ¡Gracias! La nueva Mercurio es la que tiene Francesco. ¡Tallo! ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¿Le iba hasta acá, manito? ¡Sí! ¡Es segunda! ¡Es segunda! ¡Es solo! ¡Es solo! ¡Ahí! ¡Es segunda, Erwin! ¡Ah, vale, vale! Yo aquí cuando... ... la pongo a guardarla... ... están durmiendo, están durmiendo la oreja, ¿no? ... Gracias. Gracias. ¡Chupa! ¡Chu! ¡Bien! Tchau. Gracias. Después de esta parte del Femenil, quien se destacó los tambores. Femenil. Femenil. Femenil ¿Ha hablado de los otros mexicanos, pero es que están viviendo en Leganes, o sea, no en la residencia, pero... ¿Cómo se metieron en ir con la novia? ¿De quién? ¿De ella? ¿De ella? No, no, no. Y se van todos los días para... Ya, pero es que les cambiaron el entreno de Murcia a otro lugar más allá. ¿De Madrid? No, está libre, güey. Está como para peinar de... No se petió, no se petió. Vale, pero es de Madrid y le puedo ir. Claro. Pero no jugaban en la concha de su madre, en Murcia. Ahora, si te metes ahí, y los partidos te van a hacer a Murcia. Esa es una... Pero ahí sí les compran a Jardín. Imagínese lo dice. Es que es el que se mueve ahí en los pasajones. Sí, pero el que está impidiendo en el equipo, es otro buen día. ¿Pero les pagan? No, no les pagan. Es que juega la tercera o primera... Es que hay un jugador que jugó, creo que primera o algo sí. Que es el que se mueve ahí en el partido. Que juega y se le sigue pagando. ¿Qué? Pero le dan toda la basura y si le dan la mochila... ¿Quién? 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 ¿Quién ha pegado? ¿Quién ha pegado? A nosotros qué? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Nosotros no... Y si no empezamos a ir para atrás... Y si no va a dar dinero... oye, vamos a otros matados... Raúl, batámosle ahí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Cómo crees que será más daño ese güey? ¿Corriendo? ¿Cuánto días? ¡Gracias! ¡Veinticuatro! ¡Gracias, ¡Gracias! 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 ¡Gracias,nost Tuohy! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Stryker Nr. 16 Gente de cuántas nokopades Carks, This Chimrillo ¡Gracias! ¡Gracias, edge! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Nico! ¡Dale! ¡Viente el huevo! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Yo creo que Nico pilló el cambio porque yo creo que yo estaba en su peor. ¡Vamos arriba mucho en el pasto! Esto es elástico para poder cambiar. No, pero elástico ya se le echaron a ti, ¿no? ¡Nico, güey! ¡Tanto es raro, güey! ¡No, no, no! ¡Vamos! Yo creo que no sé cómo no se ha calambrado, güey. ¡Un bolito, mira! ¡Ay! ¡No es malo, güey! ¡Salte, te tomas exagerado, güey! ¡Vamos! ¡Que golazo! ¡Árbitro! 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 ¡Cábalo, Petrarón! ¡Ahí va Rubén! ¡Vamos, Cabú! ¡El negro Cabú! Ahí está mi cuqui. ¡Ahí está mi cuqui! ¡Ahí está mi cuqui! ¡Ahí va a llamar Doctor! ¡Toma! ¡Es la cuqui! ¡Ale… ¡Alemos! 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 ¡Cállate de nuevo cuando me cumple aquí! ¡Alemos! ¿Cómo te vas a sentir? Es que no se siente... Con hambre cabrón. No, pero es que no se siente ese tanto hambre. ¿Hambre? ¿Cansado, bro? Solo agua. Solo así, bro. Solo así, bro. Bueno, es que no puedes ni beber. Eso es que había entrenado todos, pero... No. No necesito agua, bro. Yo, salgo de entreno. Yo no puedo comer hasta besada de noche, hermano. Bueno, yo quiero entrenar otra vez. Comer. Y ya. Pero después de hoy voy a comer. No. Me parece un poco más. No. 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 No mames, bro. No mames, bro. No. 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 ¿Quién? ¿Que no lo pueden comer ahora desde el día? ¿Vos también? ¿Vos también? ¿Vos también? ¿Román? ¿Sí? ¿Quién estaba? Se pendejo, güey. ¿Quién estaba? 5 de la mañana, 5.30, y en la noche, 7 de la mañana. Después, la hora cambió, 8 de la mañana. ¿10 de la mañana? 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 ¡Ah, diosadí! ¡V已经сеvenido ahí! ¡Que? ¡itätero, va! ¡Capú! ¡Oh,game! AH, no. ¡Que? ¡ es! ¡ Esta llena que también se leaving ahora por acá! ¡Si! el paqueteante. ¡Ay no esta allá adelante! ¡Cállos! 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 Venga, vámonos que estamos, vamos. Invitamos un burrito, Iván, tío. Ahí va. Iván, invitamos un burrito, tío. Invitame. Sí, sí, sí. Te compras botas, todos los días. Yo no compro, no. No, no, no. Un poquito más, no, no. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¡Fuego! ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. Por el puto. Ay, qué, quéta, qué, qué. Bueno. Te acas center. Gracias a ver las personas en la cabeza. No la pe�, no, 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 no. Bueno, a ver, que de papá. Un bebé, papá sowita. Tengo Сochit其實 el sistema, ¡Suscríbete! 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 Ah, maderita. Estaba peleando ayer cuando pasamos el balón y estaba peleando ayer con otro. Me van a pegar uno todo día. Y él piensa que el coquetá en ti lo van a hacer. No, guarda espalda. Yo no soy guarda espalda a él. Él piensa que lo vamos a defender. Yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Claro, hombre. Ya que bajamos, ya que bajamos. Arbit terminal, ya. Ya, está. ¡Eh, nano! ¡Ya apunto a vos! ¡No te aguanto a ti! ¡En el kilómetro a ti! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dicen! 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 ¡Mira que bajo! ¡Papá! ¡Dicen! Péjate! ¡ Latino. ¡Ten! ¡Ya te sientes fuerte, Dimitri! ¡Cuéntes la remera, gordo! ¡Ya hablaste tú! ¡Ja, ya te básate bajo! Ya se siente suerte... Ya dijo que bajen tomajos. ¡Cero que ya somos dos más! No, sí, ya le iban a entrar, le dijo a uno ahí, le dijo, tengo un cuarto, ahora que es un pequeño para mí, le dio a uno ahí en la boca. Llevame, ¿qué dijo? Hasta ahí uno más. Es más interesante la cosa. ¡Ale, Rubén! Ah, Rubén. No, no. ¡Ah, eso tiene Juan! ¿Por qué no termina ahí, Rubén? Qué chico chulo, ¿eh? ¿Para eso quieres 5 minutos más? Mira que en el trabajo no peleó hacia un par ya Ahí va a ser el dorado ¡Tiro! ¡La tuya! Deja la piquita amarilla, ¿eh? ¿Cómo estás? ¡A la concha, su madre! Ahora va a ser tuya, le gana Ahora sí ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vamos, jamás! No, no, porque tenía miedo, tenía miedo, tenía miedo ¡Fla, Fla, Fla! ¡Fla, Fla, Fla! ¡Che, dale! Pero si estoy alentando, ¿verdad? Llevaron más horas ¿Quién? No, no, no No, hay que... No, hay que... Tienen que ser muy inteligentes ¡Ey! ¿Qué feo? ¿Le ponen los golitos de ese papel? ¡Arbi, terminalo! ¡Le está haciendo pegar a los chicos, Arbi! ¡Terminalo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Están jugando los nenes! ¡¿Qué feo de los nenes?! ¡A cosa de la cosa es tu mamá? ¿Está todo grabado? ¿Está todo grabado? ¿Este es bardo? No, este es bardo. ¡Chao, tiro! ¡Fuera! ¡Chao, tiro! ¡A1,2,2,3,4,4! ¡Me regaló! Me iba a pagar que me partió así y me tiró al pico. La agarre ante la rodilla y me estuvo olvidando. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hecho de miedo! ¡Ahora es de miedo! ¡No hay nadie que me trago la hora, cabrón! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.